Después de que Alberto Ciurana partiera de este mundo tristemente a consecuencia de la enfermedad mundial, un puesto clave ha quedado a disposición en el gran organigrama de TV Azteca. El reconocido productor de televisión de tan solo 59 años de edad se desempeñaba como director de contenidos desde hace poco más de dos años. Ahora a través de redes sociales se dio a conocer que tal vez Patty Chapoy pueda ocupar un puesto mucho más importante del que ahora tiene en la televisora de la Jusco. A tal grado llegó esta especulación que el astrólogo Ramsés Vidente asegura que la titular del programa Ventaneando será elegida próximamente para desempeñar este relevante cargo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de su cuenta oficial de Twitter, este vidente compartió una fotografía de esta muy famosa periodista de Ventaneando. Ramsés la acompañó con un texto que asegura haber tenido una visión donde Patty Chapoy estaría muy pronto al frente del departamento de la dirección general de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Este tuit que definitivamente no pasó desapercibido por miles y miles de cibernautas dice lo siguiente Patty Chapoy, directora general de TV Azteca, Visión, Ramsés Vidente. Muchísimos internautas estuvieron de acuerdo y muy felices con esta visión, destacando la gran y enorme labor que ha tenido Patty Chapoy en el área de espectáculos de esta cadena. Mientras muchísimos seguidores aplaudieron el pronóstico de Ramsés asegurando que esta experimentada periodista haría un excelente trabajo, incluso en el área que antes dirigía Alberto Ciurana. Otros aseguraron que existían miles y miles de muchísimo mejores candidatos para ocupar este cargo tan importante. Tras la muy sorpresiva pérdida del prolífico productor de televisión, se ha rumorado muchísimo sobre quién podría fungir como su relevo. De acuerdo a la versión publicada en la revista TV Notas, un informante aseguró que Sandra Smester, Alberto Santini y Patty Chapoy son los tres candidatos que la directiva del canal tiene en la mira para integrarse en esta nueva dirección. En esta revista también trascendió la intención de Salinas Pliego de querer regresar al canal a su conocida época de oro, cuando TV Azteca gozaba de unos niveles impresionantes de rating, con producciones exitosas, de realización propia. A pesar de que no se ha comunicado que ya tienen una decisión definitiva, se dice que Patty Chapoy es quien tiene la mayor probabilidad de resultar elegida, esto debido a la enorme y gigantesca antigüedad que tiene, formando parte de las filas de TV Azteca. Y es que a ver, ¿es cierto o no? Cada vez que dicen TV Azteca, piensas inmediatamente en el programa Ventaneando. Si dicen Ventaneando, inmediatamente se te viene a la mente Patty Chapoy. Y claro, Pedrito Sola. Pero así que digas, híjole, Pedrito Sola, director de TV Azteca, como que no. Estaría muy divertido, pero no. Después de la triste partida de Ciurano, las condolencias no se hicieron esperar en redes sociales. Amigos cercanos a él, otros directivos, actores y en sí toda la comunidad que sigue al conglomerado de medios, claro que les afectó la pérdida. Y con muy elaborados y emotivos mensajes lo despidieron. Este no fue el caso de Patty Chapoy. A través de su cuenta de Twitter, Patty Chapoy lo despidió únicamente diciendo, descanse en paz. Inmediatamente le llovieron miles y miles de malos comentarios, los cuales aseguraban que era una total hipócrita y que mejor no hubiera escrito nada. Esto lo mencionaron no tanto por la muy notable sencillez de este mensaje tan corto, sino porque a lo largo de los años ya se sabían los contratiempos que existían. Entre ellos, desde hace siglos y siglos atrás, en 2019 la revista TV Notas aseguró que los roces entre ambos habían llegado a tal grado que Patty Chapoy había declarado sentirse desplazada por el directivo, quien de acuerdo a una amiga cercana quería quitarle el protagonismo de Ventaneando. Supuestamente afirman él la quería sacar de ahí. En esa misma publicación se había mencionado que ese contratiempo lo iba perdiendo Patty Chapoy y que para los televidentes era sumamente notorio y obvio la búsqueda de poderes entre ambos para ver quién en realidad tenía el mando. Aún así, más que tener el mando era ver quién tenía más control, sobre toda la empresa en general. Hasta este momento Patty Chapoy no ha mencionado nada al respecto, pero por esa razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros porque aquí, en el Muro de la Fama, ya sabes que te traemos las noticias más exclusivas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente vídeo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.